¡Carretas mis uno! ¡Y por mí la mamá te dice que hicimos ya! ¡Lay mi carretas mis uno! ¡Fuel! ¡Policía jefe o unido! ¡Opa cómpe! ¡Policía jefe o unido! ¡O unido ni juicio! ¡Polí la mamá te dice que hicimos ya! ¡Otáte pistola y tú que malo eres! ¡Otáte pistola y tú que mal eres! ¡Y por mí la mamá te dice que hicimos ya! ¡Polí la mamá te dice que hicimos ya! ¡Las chíbras mis uno! ¡Polí la mamá te dice que hicimos ya! ¡Lay mi carretas mis uno! ¡Fuel! ¡Policía jefe o unido! ¡Opa cómpe! ¡Policía jefe o unido! ¡O unido ni juicio! ¡Polí la mamá te dice que hicimos ya! ¡Otáte pistola y tú que mal eres! ¡Otáte pistola y tú que mal eres! ¡Y por mí la mamá te dice que hicimos ya! ¡Una chíbras! ¡Polí la mamá te dice que hicimos ya!